En el multiverso de Diego, sí que existe. ¡Eh, chofer! ¡Está tomando alcohol! ¡Pero ni siquiera está embarazada! Las apariencias engañan. Discúlpeme, no tengo para pagarle hoy. Pasá, pasá. Pará, 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 pará. Ese yo... No soy yo ese, ¿eh? No soy más guapo. No pasa nada. ¡No! ¡Que no viaje, che! Yo pagué mi boleto completo, es injusto. Eh, caballero, yo decido quién paga y quién no paga mi colectivo. ¿Está bien? Adelante, señorita. ¡Eh, chofer! ¡Está tomando alcohol! Me cansaste, pibe. ¿Te podés bajar? ¡Pero ni siquiera está embarazada! A ver, ¿se puede saber qué está pasando acá? Yo lo puedo explicar. Soy alcohólica y perdí un embarazo. No se preocupe, señora. A ver, yo la puedo entender porque tuve un problema similar, ¿sí? Haga una cosa. Llame a este teléfono. Ahí la van a ayudar. A ver, caballero. Podemos ser un poquitito más empático, ¿sí? En mi colectivo nos ayudamos todos, ¿está bien? Gracias, Diego. No se preocupe. ¿Cómo puede ser que haya más de un Diego? Pero, che, ¿no ves que no entrás acá? Ay, perdón. Discúlpeme. Qué desubincado. No, no, no. Esperen, señora. No se vaya. Estoy cansada de que siempre me pase lo mismo. Qué mala persona. Tratar así, así de mal en una pasajera, por favor. No, no, quédese tranquila. Venga, suba, suba, que yo me voy a ocupar de que no le vuelva a pasar. Venga, 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 venga. A ver, por favor, le haces un lugarcito a la señora. Pero no entramos los dos acá. Si se quiere sentar, que pague doble boleto. Los únicos que no entran en mi colectivo son los discriminadores, ¿está bien? Así que, por favor, corriéndose. Siéntese, señora. Gracias. Por favor. A ver, acá en mi colectivo entramos todos. ¿Está bien? ¿Seguimos? Qué genio. Este pasajero todos los días deja un bombón en el asiento y no entiendo por qué. Ay, Diego. ¿Tienes novio? No, pará, pará. Yo no soy gay. Pero bueno, parece que él sí, ¿no? ¿Hasta dónde, campeón? Con vos. Hasta el fin del mundo. Qué lindo que estás, Diego. Pasa, pasa. La próxima vez que lo vea, le voy a dejar las cosas bien en claro. A vos te quería ver. Qué coincidencia, yo también. Bueno, escúchame una cosa. A mí los hombres no me van. ¿Está claro? Sí. Pero espero que encuentres a alguien que sí merezca tu amor. Gracias, Diego. Por las palabras. No quería molestarte, ¿sí? No pasa nada. Subí. Y bueno, somos así nosotros, ¿no, Pablo? Uno rompe corazón eso. Qué calor. No aguanto esto. Señorita, tenga cuidado. ¿No ves que casi me pegan el ojo con ese abanico? Correte un poco para allá que estás en la corriente de aire. ¿Corriente de aire, me decís? Hace 45 grados de calor. Mirá cómo tengo las zapatillas pegadas al alfalto. Ay, bueno, bueno. Exagerado. Ay, Diego, tenés aire. Esto es una bendición. El que tiene aire es el colectivo. Yo simplemente lo encendí. Ese tampoco soy yo, ¿eh? Ay, es un horno esto. Mi asfixio. Señora, el aire está al máximo, ¿eh? Ay, al fin un poco de fresquito. Señora, ¿qué hace? Necesito abrir la ventana. Un poco de aire. No, no, no. Esta ventana tiene que permanecer cerrada. Se va a ir todo el aire. Pero yo no puedo estar encerrada. La ventana, señora. Pero a mí no me gusta estar encerrada. ¿Qué pasa? ¿Tenés algún tipo de claustrofobia? No, solo que necesito aire. No puedo estar encerrada. Hagamos una cosa. Abrí un poquito la ventana para que no te sientas encerrada. Pero abrí un poquito para que no se vaya el aire. No, pero el aire... Gracias, Diego. A ver, sé que seguimos, ¿eh? Vamos. Si ustedes deben estar pensando, ¿es un oso, Diego? La verdad es una sola. Diego tiene muchos universos paralelos. Pero en todos está el mismo. El espíritu de Diego. Hola. Pasá, pasá, pasá. Es la mujer más linda que vi en mi vida. ¿Te puedes sentar? ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. Está libre. Gracias. No estoy acostumbrada a que me ofrezcan el asiento. Siempre que llego a un lugar, la gente se va y me evita. ¿Pero por qué? No entiendo. Porque nací con un problema en la piel y soy alérgica a cualquier tipo de desodorante o perfume. No me puedo poner nada y también respiro mucho y este calor y el verano no me ayuda. Pero despreocupate por eso. Mirá, te cuento algo. Yo nací sin olfato. ¿Qué? Así que somos la pareja perfecta. ¿En serio? ¿Te parece que bajemos en la parada siguiente y tomemos un café? Me encantaría. Vos me invitás al café y yo te invito al helado. Dale, vamos. Me encantan las parejas felices. Es que en definitiva Diego puede cambiar de todo. De cara, de casa, a veces de colectivo, pero Margarita siempre está. Pero hay una cosa que no puede cambiar, es la pasión. ¡Argentina! ¡Argentina! Vamos que nos vamos a la cancha. ¿Qué pasó Diego? Dale que llegamos tarde a la cancha. Se paró el colectivo muchachos. No. No se preocupen, no se preocupen que hay una manera de solucionarlo. ¡Vamos, empujen! ¡Estaba empujando todo lo que podemos! No me dejes ahora, no me dejes. No aflojen muchachos, no aflojen que lo tenemos. Dale mi amor, dale. Vamos, 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 vamos. Sí, 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 sí. ¡Arrancó! ¡Gracias Diego, nos salvaste! No, gente, acá lo que nos salvó es el trabajo en equipo. Próxima parada, la cancha. ¡Seguimos! ¡Ah, qué lindo el fútbol! ¡Oh, me gusta! ¡Ey, eso es mío! ¡Devolvemelo! Perdón, es que perdí la mía. ¡No, sos una ladrona, esa es mía! ¿Quién me dice la verdad? Ahí está, ese sí soy yo. ¡Soy una ladrona! ¿Qué pasa acá? ¡Me acaba de robar! No, bueno, pero soy bantónica. Yo no les creo nada a estas. Tengo un poco más de respeto a las mujeres, ¿eh? O la bajás ya mismo o te denuncio a vos y a la empresa. No, perdón Diego, no quiero que pierdas tu empleo. Me voy caminando. Perdón la tardanza, es que tuve que venir caminando. No pasa nada, quedé tranquila. Igual que traje... ¡Vos, somisita! Por tu culpa me salieron ampollas, tuve que caminar 3 kilómetros. No vas a ningún lado. Y otra cosa que tenemos en común es que siempre, pero siempre, ayudamos a nuestros pasajeros. Buen día. Gracias. Deja, mejor me tomo el próximo. Ya hace unos cuantos días que esta pasajera no puede subir ya al colectivo. Hola, chofer. Hasta el centro, por favor. Sí, campeón, dale. Parada, parada, por favor. Chófer, ¿usted está seguro que estamos yendo bien? Segurísimo. ¿Dónde estamos? Yo sé que le estuviste mostrando a una pasajera mía. Pará, 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 pará. No, no, no. Ella me estaba provocando con esa ropita ajustada, ¿eh? ¿Sabés que los tipos como vos tienen una única salida? ¿Cuál es? La cárcel. No, no, chofer, por favor, no, 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 no. No, podés subir tranquila. Ya no te va a molestar más. Gracias, Diego. No sabía que te estaba acosando. Ahora puedo viajar tranquila. Vale. ¡Qué asco! ¿Qué pasa acá? Diego, que este hombre es un degenerado. ¿Pero qué estás diciendo, loca? Solamente te pedí una dirección, nada más. Disculpa, ¿sabés cuál es la parada de la avenida Córdoba? Sí, es la siguiente. ¡Qué asco! No, eso no fue lo que pasó. Diego, lo que pasó fue... Ese hombre me acosó primero y luego me mostró... Bueno, eso. ¡Qué asco! No, eso es mentira. Diego, eso fue lo que pasó, te lo juro. ¿Sabés qué? Vamos a mirar las cámaras de seguridad. ¡Qué asco! Vos sos un acosador. Vos sos un degenerado. Tomás tirado en mi colectivo. ¡No quiero verte más! ¡En mi colectivo no suben acosadores! ¡Y! ¡Ey! ¡Tenés que pagar! Te estoy hablando a vos, chabón. Diego, ay, perdón que te moleste, pero ¿me podrías sacar una foto con vos? Conmigo, ¿por qué? Si soy un colectivo, es lo nada más. ¡Diego, cómo se te ocurre! ¡Sos el hombre más famoso y millonario de toda Argentina! ¡Gracias! Ah, bueno, pero tengo un montón de guita. ¿Qué me hiciste? Podrás tener eso y muchas cosas más. Solo quiero una cosa a cambio. ¿Qué cosa? Tu colectivo. Un apretón de mano y lo tendrás. Un... 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 ¡Olé! ¡Ciarpiste! No cambio mi colectivo por nada. ¡Mundo! Un diablo sabe por diablo, pero yo sé por viejo. ¡Ay! ¡Vámonos! Uy, me pasa la sube, por favor. ¿Qué te pasa, atrevido? ¿Qué te pasa? No te toqué. ¿Qué está pasando ahí? ¡Diego! Este tipo dice que lo toqué y yo no lo toqué. Yo soy una mujer, querido. Este hombre me tocó la cola. Eso es imposible. Yo jamás tocaría un trans. ¡Eso es un desubicado! Mirá, escuchame. A mí, yo prefiero las mujeres de verdad. Ah, bueno, a ver si nos calmamos. Disculpe, señorita. Lo conozco a él y la verdad que no lo creo capaz de hacer una cosa así. Bueno, no tengo tiempo para esto. Llego tarde a mi cita. Mirá, me sube. Y fui para la tardanza. Tuve un día terrible. ¿Vos sos visita? Al final te gustaban las chicas como yo. Pero en este universo, yo soy el Diego. El único, el original. Y si les gustó este video, háganmelo en los comentarios. Por cierto, ¿cuál es su Diego favorito? Que digan que soy yo, que digan que soy yo. No se olviden de suscribirse, dar like, activar la campanita, así les avisamos. Cuando subimos videos nuevos. ¿Vale? Besos. Chau. Mm. Yes. Gracias por ver el video.